Bueno gente, mi primer trap, espero que les guste todo flow, se titula estilo propio, escuchen, dice Mi estilo vacila, tengo un flow que de noche hasta brilla, vestimenta sencilla, me llenan a todo y la peli se fila, el piquete que tengo Nadie lo copia, camino con flow y por eso me odian, hablan de espalda pero tiene fobia, no es tan de mujer y no tiene signo Que el talento que tengo los riegos, hablan si sabe el y sea sino ciego, le gusta hablar y decir mucho lego, digo la verdad y la rima la pego, está claro Sigo subiendo y no paro, meterse conmigo está caro, las anuchas que ven disparo, la bocina de tu mandembow, yo tengo el piquete y el flow La gente le gusta como hago el show y siente que el suyo lo muevo en el low y ahora, las rimas llegan hasta solas, el chamanguito de quien se controla Han tratado atrás, avancé y ya están en mi cola, yo me lo misurikiraica, los gemelos, yo Manuel, estamos durísimos Espero que les guste y sigan la página de misurikiraica en Facebook, logo flow